. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Contiento todo, una pesadilla. Una pesadilla horrible. Horrible, weón. ¿Qué soñaste? Soñé que... que éramos obreros de la construcción. Y tú... te volvíais demente, compadre. Ya. Y agarraba una pistola de clavo. Y empezaba a dispararle a todo el mundo. Y yo... yo tocaba de detenerte. Te decía, detente, contiento. Y tú decías, ¡fá, dale, dale! Y me empezaba a disparar con la pistola de clavo. Me disparabas, me disparabas, contiento. ¿En serio? ¿Y te matabas? Sí, contiento, me mataba. Y... me clavaba ahí entero. Con esa pistola maldita. La cargó el diablo, yo creo. Oye, la muralla china es muy grande, ¿eh? ¿No la con...? Sí, pero así como enorme. ¿Y yo no la con...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pásamela! ¡Pásamela! No, no, no. Oye, ¿por qué no nos defendiste con karate? Pero si yo no soy karateka. ¡Soy panadero! Uy, chino penca. ¡Pero si yo no soy chino! Y aquí vivía Miguel Carrera cuando chico, Cotito. Cuando chico. Alex, ¿sácame una duda? Te la saco, viejo. Oye, estaba ahí el otro día en el homenaje a Pinochet, en el Copulicán. Perdón, Cotito, ¿me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando en serio? Sí, te estoy preguntando. ¿Pero cómo? ¿Por qué me dices eso? ¡Qué ridículo, viejo! No sé por qué te vi en la noticia, compadre. ¡Pero compadre! ¿Cómo iba a ser yo? Si yo no apoyo a los partidos que van por la derecha, no apoyo a los partidos por la izquierda. ¿Y a qué partido apoyáis? Yo apoyo a los partidos por el centro. Les doy todo mi voto. Yo soy una persona progresista, viejo. Me emociono cada vez que llegamos a esta parte del recorrido. Es la obra Cumbre del Renacimiento. Esta obra de Leonardo da Vinci titulada La Mona Lisao. Para muchos, es una obra muy sugerente. Para mí, es súper sugerente. Porque, ¿cachas? Está mochando la tetita ahí ya. Imagínate la encolalé a esta mina. Corriendo por ese río para ir arrancando a todos pelados. Rica, es sugerente esta obra, güey. ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡No saben apreciar el verdadero arte, güeyón! Es sugerente este cuadro. Súper sugerente. Aparte, la mina está como dando un besillo. Y la buena cascarita fue feliz. ¿Has oído tantas veces y les gusta el cuento? ¡No! ¡Hola, niños simpáticos de la casa! ¿Cómo están? Soy Ratoncito y este es el Chau de Ratoncito. ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Es como un robot de los juro! ¡Lo juro! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan del... ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Ahora esperen! ¡Es el Fantasmita Lenteja! ¡Hola, Ratoncito! ¿Cómo estás, Fantasmita Lenteja? Oye, Ratoncito, Ratoncito, ¿supiste la última de Mario Conca? Por supuesto. Todos los hombres de la industria sabemos que Mario Conca se fue al mega. ¡Ah, ya sabí! Bueno, pero te voy a contar la última cosa que me pasó en el cumpleaños del Pollo Fuente que es vampiro. ¡Ya! Estaban todos los científicos, amigos del Pollo Fuente, Fido DJ, Irene Llano, Alfredo La Madrid y Bombo Fica. Estaban todos ahí y crearon un robot vampiro. ¿Un robot? ¡Que se llama Valentina Robot! ¡Qué susto! Y a la Valentina Robot le empezaron a salir unos colmillos de vampiros ¡Y le chupó! ¿La sangre? ¡No, el pico! ¡Porque Valentina Robot es un vampiro robot! ¡Basta! ¡Basta de decir ordinarías en televisión! ¡Ya te vamos a internar de nuevo! ¡No es verdad! ¡No es verdad lo que yo digo! ¡No lo invento! ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Y por qué siempre está involucrado Fido DJ en toda esta historia? ¡Ya! ¡Mejor! Ahora vamos a ver a un loco, pero un loco lindo. ¿Cómo estás, payaso Barbita? ¡Hola, ratoncito! Gracias por darme una nueva oportunidad de cantar una canción sin garabato en tu programa. ¡Qué bueno que no digas más garabato en televisión! ¡Sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ajúsela! Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tú no tienes nada! ¡Tengo tres ovejas en una cabaña! ¡Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla! ¡Para la semana! ¡Muy bien, payaso Barbita! ¡Cantaste toda una canción sin decir garabatos! ¡No dije ni uno! ¡Buena, cu*****! ¡Ay, qué atorra con cu*****! ¡Afierro pelado! ¡Me gusta a mí! ¡La hice, cu*****! ¡La hice, cu*****! ¡Te hemos dado tanta oportunidad y te la sigues farreando, payaso Barbita! ¡Mejor vamos a ver a Clint! ¡Hola, Clint! ¡Hola, ratoncito! ¿Cómo estás? Hoy día te voy a contar una anécdota que me pasó con Candy. ¿Ah? Y fuimos con Candy a comernos un heladito. Y fui a un lugar re bonito. Se llama el Empuero de la c*****. Fui a Empuero de la c***** con un heladito. ¿Eh? La atendía una zorra ahí re bien. Y la Candy pide un heladito y yo pide un heladito. Los dos estaban ahí chubando heladito. Y de repente Candy le sale un p***** con un helado. Y la gorda se enojó y fue a reclamar ahí. A la zorra le dijo, ¿Pero cómo me sale un p***** con mi helado? Y la zorra le dijo, ¿Pa' qué pide helado de coco? ¡Gorda p***** que te parió! ¡Andá c*****! ¡Pero súper ordinaria tu ch*****! ¡Tu madre que te parió! ¡Comete la sopa de pillita gorda 4T! ¡Basta! ¡Y basta de garabatos en la televisión! ¿Ah? ¿Cómo se farré en este espacio? ¡Chao! ¡Me voy! ¡Me coma la sopa de pillita! ¡Por favor! ¿Quién viene ahora? ¡A ese gato c*****! ¡Así metí la c***** al gato con pota! ¡Así una c*****! ¡Así la otra c***** me echaste! ¡Soy el gato con pota! 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 Guatona Candy Su excelencia Esto es el reality Momentos de reencuentro y reunión se viven en los últimos días al interior de la casa Pero si tú quieres reunirte con tus amigos y no tienes amigos Te vendo a Alison Mandel Que es muy buena amiga y una vez recogió un gatito Hilda, te quiero pedir un favor muy importante ¿Qué cosa? Te he visto bastante complicada en el futuro con la tecnología y a mí me pasa lo mismo Es verdad, me carga el futuro Hilda, vámonos al pasado Ya, acepto Tampoco, tampoco Eres un inútil Ahora, no siga, vamos a ver Cachahuatón, mi expolola, está ahí en las noticias Tienes razón, la he ido bien desde que te dejó La he ido harto mejor Hola a todos Para mí, una de las mejores partes de ser la primera mujer ¿Qué es el ambiente? ¿Hay unos que han mejorado? Sí, hay otros que han mejorado De hecho, hay uno que... ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Se acuerdan de las minas esas de Bellavista? Sí ¿La menos fea? ¿Ya? Como una chiquitita, así Así no me hago En serio Oye, cálmate ¿Sabes que hay un niño? Ah, pero si fue pericio grande ya No, acá ¿Nagin? ¿Tu mamá? Era su mamá ¡ kilka minutos! ¡Pues eso! ¡En serio! ¡Hay osób, en serio! ¡Pues eso!